Seguimos en Cuerpos Especiales con la persona con la que jamás te aburrirás si te quedases encerrado en un búnker porque ella es Ana Morgade. No has dado ninguna explicación, porque ella es así. Porque ella es así. Ella es así. Te ha gustado mucho. Muy dicharachera, es muy proactiva. Una persona entretenida. Ya, pero para alguien un poquito introvertido y amante del silencio, puedo ser su visión del infierno de Dante. Bueno, pero tú también eres una persona reflexiva, también tienes tus momentos de soledad. Y siempre se me puede asesinar, que también es a lo que vamos a jugar. Claro que sí. ¿Asesinar? Bueno, a ver, vamos a jugar al... ¿Os acordáis del mítico...? ¿Alguien ha matado a alguien en un sitio con un objeto? Sí. Vale, pues aquí viene mi sección de improvisación. Va por aquí la cosa, ¿vale? Ya sabéis que yo soy así, vengo cada 15 días, hago una cosa cortita y me marcho, soy una malacita de Tinder. Dura poco y no se repite nunca. Bueno, entonces, hoy asesinatos sin saber cuál es el kit de la cuestión. Vamos a jugar básicamente a esto, pero hoy voy a dividir vuestras fuerzas. Anda. Sí, porque uno estará en el lado de la ley y el otro cruzándola constantemente. ¿Alguien de los dos tiene que ser un asesino o una asesina? ¿Un criminal o criminala? ¿Quién quiere ser criminal o criminala? Me pega mucho más a mí ser asesino, pero... Te pegas muchísimo. Pero por eso mismo... Te entiendo. Vas a serlo tú. Sí, porque me pega menos y va a tener más gracias. Vas a ser más asesino. Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que matar a alguien? Pues de momento tendrás que confesar un crimen. Habrás matado a alguien en algún lugar con algún objeto. Perfecto. ¿Qué es lo que hace que este juego sea improvisado? Que tú no lo sabes. Así que ahora te vamos a pedir que abandones este plató y te esperes fuera porque no vas a poder escuchar cuáles son los datos y tendrás que asimilarlo. He cogido un micrófono inalámbrico y estoy saliendo del plató para que decidáis algo que yo no tengo que saber. A ver, si me imagino que esto es sálvame. Ya está fuera, eh. O sea, el plató es muy pequeño. Estoy saliendo. Hola, ¿qué tal? Me he encontrado con Julia Medina, por cierto, que ya ha llegado, está aquí, que lo sepáis, ya están aquí. Aquí hay un aplauso para Julia Medina. Un aplauso para Julia Medina. Y no, Lende, porque la mitad del programa se está yendo. Vale, pues entra Julia Medina, sale Nacho García. Hola, Julia, en directo, eh. ¿Qué tal, Julia? Buenos días. Aquí para que veáis cuando entra la gente. Vale, estamos jugando un juego improvisado y por eso hemos pedido a Nacho que se marche, porque va a ser el asesino. Y ahora tú y yo, querida, tenemos que elegir. Vale. ¿A quién ha matado? ¿Con qué? ¿Y dónde? Perfecto. Entonces, para, por ejemplo, podemos empezar con el lugar. Vale. Para eso yo he traído el mítico bol del programa que tiene unos cuantos espacios a la Zahar. Vale. Digo unos cuantos y a ver qué escoge el equipo. Venga, vale, sí. Coge unos poquitos y os dejamos elegir. A ver, ¿cuál va a ser el espacio en el que ha sucedido el crimen? Una tienda de inciensos. Una tienda de inciensos. El parking de la Fabric. El parking de la Fabric. Me gusta. A ver, ¿un Ikea? ¿Un Ikea? ¿O? Mega, uno más. Un escape room. Fabric, Fabric, Fabric. ¿El parking de la Fabric? Perfecto. A ver, que soy muy predecible. Una tienda de inciensos habría sido guapísimo. Pero bueno, no estoy preparado para eso. El asesinato ha tenido lugar en el parking de un Fabric. ¿De la Fabric? De la Fabric, claro. De un Fabric. De un Fabric. Como si tuviera franquicias. Hay uno en los tres. Como Fabric Estocolmo, Fabric Alcalá de Henares. Un Fabric, dos Fabric, tres Fabric. La discoteca Fabric que todo el mundo conoce aquí en Madrid. Vale, ¿con qué lo hemos matado? Efectivamente. ¿Cuál es el arma homicida? Cilandro. ¿Puede ser cilantro? ¿Vale? Un sacacorchos. Un sacacorchos. Me gusta. Una botella de anís del mono. Una botella de anís del mono. O una ristra de luces de Navidad. Adelante. ¿Cuál es vuestro voto? A Raquel le ha gustado las luces de Navidad. Venga, venga, navideña, que estamos en esta época. A la muchacha. Muy bien, pues con una tira de luces de Navidad, alguien ha sido asesinado en el parking de la Fabric. Ahora, el equipo, que estáis ahí como haciendo que trabajáis, estáis ahí sentados como el jurado de la voz. Contadme. ¿A quién ha asesinado? Venga, podéis decidirlo vosotres. ¿A quién ha asesinado? ¿Quién es nuestra víctima? ¿Alguien del equipo? A ver, si tiene que ser alguien conocido. Si puede ser que se conozca mundialmente. A Bayona. Claro. A Juan Antonio Bayona, el director del cine. A Bayona, a Bayona. Me estaría gracioso. Se me ha venido así, no sé por qué. Estaba pensando en el Fabric y he dicho, pues Bayona. ¿Has pensado en gente muerta por el asesinato? Si te ha venido su película a la cabeza. No, no ha sido así, pero bueno, ya está así. Yo creo que puede estar guay. Juan Antonio Bayona muerto en el parking del Fabric porque alguien le dio con una ristra de luces de Navidad. Efectivamente, lo típico que te pasa un miércoles que se te va la mano. Y ahora sí, Nacho, nuestro asesino, sin saber, puede volver a nuestro plató para que podamos arrancarle una confesión. Molto ben, eh. Oye. Dime. Mirad a ver si tardáis más en decidir. Usted se calla, por favor, que me asiento. El detenido, por favor. Nosotras ya somos policías. Perfecto. Ya veo que eres poli malo, ¿no? Yo voy a tratar de ser poli bueno. Bueno, me lo vamos a ir. Vale, podemos ser malo y peor también te digo. No me atraparéis. Cállese. No me atraparéis. Ya te hemos atrapado, técnicamente. Bueno, pero no sabréis a quién he matado. Ajá. A eso vamos. Porque a quién he matado. Ajá. Usted bien sabe a quién ha matado. A quién has matado. Música de tensión. Vale. ¿A quién? Sí. Tú sabes a quién. Venga, no te montes películas. No, no seré un músico. No te montes películas. No te monto películas. No seré un músico, ¿verdad? No, no, no es una película. No, no me monto películas. Pero películas actuales. Te digo una cosa, parecía imposible lo que has hecho y al final lo has hecho. Sí. Sí. Oh, vaya. Ajá. Y mi pregunta es... Sí. Cuando usted pregunta o preguntamos nosotras. Vale, perdón. Vale. No, no he matado a esa persona. Sí la he matado. ¿Qué sé quién es? ¿Usted sabe a qué persona ha matado? Sí. Sí, lo sabe. No la he matado. Sé quién es, pero no la he matado. Es un pequeño crimen para ti, pero un gran crimen para la humanidad. Eso no era una pista, ¿verdad? Bueno. Sí. Bueno, puede ser lo que sea. Puede ser lo que sea. No había nada que rascar ahí, ¿verdad? Usted es un monstruo y vino a verme. No, yo no he matado a Bayona. Ah, muy bien. Claro que sí, claro que sí. No disimules, por supuesto que mataste a Bayona. No he matado a Bayona. ¿Y por qué apareció muerto? Porque no lo maté. Ah, no lo mató usted. No lo maté yo a él. ¿Usted no recuerda haber estado en ese sitio? ¿Dónde lo mató? No recuerdo haber estado allí. ¿Le gusta a usted la música? Jamás he estado en la montaña. Y dale con el tracatraca de las mentiras. Así que usted no escuchó música tecno esa noche. Es usted una máquina de contar mentiras. No he matado a Bayona en un festival de música tecno. Por supuesto que no, porque ahí no murió. ¡No disimules! Ajá, ¿cómo va a matarlo ahí si ahí no murió? No he matado a Bayona. ¡Cállese! Vale. ¡Ah! ¡Ah! Pero... Si crees el polimano, ¿eh? Pero ¿cómo? Me he agredido. Por favor, por favor, compañero. No lleguemos a las manos. Aparca esa conducta. Los malditos ya me volverán a sacar del caso. Apárcala. Porque se podía fumar aún. Claro, claro. Se puede fumar en esta comisaría. Un asesinato en una época. No he matado a Bayona en el parking de una discoteca. ¿Pero qué discoteca? ¿Qué discoteca? No disimules, maldita sea. No confecciones cosas. No manufactures cosas. Jamás he estado, y mucho menos asesinando a Bayona, en el parking de la chocolate. ¿Qué chocolate? ¿Qué dice usted de chocolate? ¿Qué chocolate? Madre mía. No lo sé. Como no lo he hecho, no sé dónde es. Madre mía. No, no he estado. Deje de hacerse el inocente. No confeccione cosas. Es usted una enorme empresa que hace mentiras. ¿Usted se cree que no sabemos cuál es su factoría? No he matado a Bayona en el parking de Cortilandia. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo qué sé. Madre mía. Me he perdido. Madre mía. Tenemos que llamar a un policía más duro. Llama a Fabrizio. Sí. Llama a Fabrizio y dile que venga aquí. No que haga manufactura, sino que lo haga lo grande. No quieres que venga Fabrizio. No quiero que venga Fabrizio. Ay, no he matado a Bayona en el parking de la Fabric. ¡Vamos! Claro que sí. Claro que sí. Y tampoco dirás que lo mató mediante este sistema. ¿Con qué lo mataste? No lo he matado dándole la turra hasta que se murió. Hablándole, contándole cosas hasta que no pudo más y se explico. Ojalá hubiera sido así, pero no fue así. No lo he matado con ningún sistema. De asesinar. O sea... Tus días en la cárcel nunca verán la luz. No lo he matado dándole con una linterna en la cabeza. ¿Pero usted que se cree que no sabemos que estuvo trabajando para Papá Noel? No lo he matado dándole con una pandereta. Es imbécil, definitivamente. Intenta despistarnos, compañero. Relájate, relájate. No te preocupes. Mira, canta un villancico para ti. Eso te relaja a cualquier. Hay, 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 hay. Pero esto parece la danza de la lluvia. ¡Cállate! Le volví a pegarme. Toda esta ristra de mentiras que estás contando no te llevarán a ningún sitio. Estás encadenando una mentira tras otra. No he... Matado. Imagínanos con tu respuesta. No he matado a Bayona. Tonto ya, ¿eh? Soy tonto. No he matado a Bayona en el parking de la fábrica. Arroja luz sobre el asunto. Con... Prendiéndole fuego. ¡No! ¿Cómo no lo voy a... ¿Pero cómo le vas a prender fuego cantándolo con la Navidad? ¿No ves que queremos arrojar luz? Vamos a torturarlo. Claro, pon algo de luz, Casal. Con el asunto a la luz. No lo he matado cantándole canciones de luz. ¿Qué canciones si le estás arrojando luz al asunto con la Navidad? Esto no es más que una cadena de mentiras. Mentiras de colores que quieres arrojar sobre nosotros. Pero la negra verdad. Lo atragante con confeti. Ese árbol de Navidad. No lo he atragantado. Que le pusiste luz navideña. No lo he atragantado poniéndole villancicos. Que le pusiste luz navideña a Navidad. Que no lo he puesto. Que eres más tonto que una vez. Lo he electrocutado. ¿Qué es lo que no he hecho? La has matado con una ristra de luces navideñas imbéciles. Con unas luces... No. No, es que no fui. Que no... Que no... Ah, pero ¿por qué me pegan? Ana, cógeme que lo mato. Te cojo, te cojo, te agarro. No he matado a Bayona en el parking de la Fabric con una ristra de luces de Navidad. ¡Vamos! ¡Claro que sí! Sabía que no. Sabía que no había aparecido. Me ha costado mucho. Ana Morgade, muchísimas gracias. Me duele mucho el cerebro de pensar. Cállate que salga teniendo. Ahora mismo está Julia Medina preguntándose por qué no ha ido a la resistencia o a la revuelta o a cualquier otro sitio. Pues mira, pues mira, no lo sabe, pero lo que no sabe es que se va a pasar muy bien. Ana Morgade, muchísimas gracias por traernos un día. Gracias a vosotros. Por favor, no delincáis, ¿eh? Solo jugad. Los mejores juegos de la radio, la verdad.